Hola, me da muchísimo gusto estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas, seguidores de Conavio. Estamos en una más de las charlas del Medio de la Naturaleza Mexicana aquí en el Facebook Live de Conavio. Mi nombre es Alicia Mastretallanes, soy catedrática CONACYT asignada a la Conavio. Y hoy tengo el placer de hablarles de un tema que de hecho comencé a comentar con algunos colegas o amigos. Y me di cuenta que no estamos toda la sociedad conscientes de ello. Que es que la diversidad de nuestros cultivos puede servir como un seguro contra epidemias como la del COVID-19, pero en cultivos, y también contra el cambio climático. Entonces les voy a hablar un poquito de eso el día de hoy, la parte teórica, práctica, y luego algunos ejemplos de lo que estamos haciendo en Conavio al respecto. Pero antes quiero hacer un pequeño paréntesis para decir que efectivamente se siente muy raro hablar con el puntito verde que se prende cuando tengo puesto el video de mi computadora. Entonces he descubierto, después de dar varias clases en línea y seminarios, que lo mejor es tener un público. Quiero que sepan que el día de hoy nos va a acompañar el santo. Ese es el público uno. Esta hermosa calaquita de barro negro de Oaxaca. Goku, porque siempre es útil pensar en la fuerza. Y esta señora mazorca de maíz Olotillo, le puse una carita. Perfecto. Entonces ya que tengo público a quien hablarle, me siento un poco mejor. Y ahora sí voy a comenzar. Muy bien. Primero, como les decía, quiero comenzar por hablar de lo que son las epidemias en los cultivos. En realidad, una epidemia en cultivos es igual que una enfermedad que se expanda infecciosa, que se expanda rápidamente por muchos individuos de una población, de una especie. Como fue el caso del COVID-19 ahorita en humanos. Esto también puede pasar en cultivos, porque las plantas son seres vivos y también se pueden enfermar por enfermedades causadas por hongos, virus o bacterias. Lo que quiero que reflexionemos en estos tiempos, donde nos hemos dado cuenta cómo todo nuestro sistema social y económico humano está íntimamente ligado con aspectos biológicos que han llevado a esta cuarentena en la que nos encontramos y a que realmente se paralice la normalidad como la que lo conocíamos. Quiero entonces que reflexionemos qué pasaría si una enfermedad así se pudiera esparcir tan rápidamente en nuestros cultivos como lo hizo el COVID-19 en humanos. Y en realidad, en lugar de que planteemos esto como un caso hipotético de algo que podría pasar en el futuro, quiero decirles que de hecho ya ha pasado esto varias veces en la historia de la humanidad. Y entonces les voy a explicar algunos de estos ejemplos y cómo fue que logramos superarlos. Entonces, el primer ejemplo, que es quizás uno de los más populares cuando se habla de esto, es el del tizón tardío de la papa y la hambruna que causó en Irlanda en alrededor de 1840, 45 al 49. El tizón tardío de la papa es cazado por un protista, que lo que hace es que básicamente pudre las papas, tanto la papa como tal, como la planta. Y esto, por razones que no voy a entrar en detalles, llevó a que una enorme cantidad de la población de Irlanda tuviera sus cultivos infestados. La razón biológica es que la mayoría de sus papas, más bien prácticamente todas sus papas, eran clones y pertenecían a una misma variedad. Ya saben que las papas se pueden propagar muy fácilmente de forma vegetativa, es decir, sin semillas como tal. Entonces, esto hizo que como todas las papas eran iguales y pertenecían a estas variedades que eran propensas a infectarse con esta enfermedad, pues rápidamente se extendió en toda esa población, particularmente en Irlanda. Y como la población pobre de Irlanda dependía básicamente de la papa para su alimentación, pues hubo una enorme hambruna que desató grandes problemas sociales. Y de hecho, hay muchas películas que hablan sobre eso, por ejemplo, Band of Brothers, que a lo mejor la vieron, no me acuerdo cómo se llama en español, pero algo de Hermanos, que es esta película que habla de la migración de Irlanda hacia Estados Unidos. ¿Por qué se afectó tanto la población? También tiene que ver, como les dije, no voy a entrar en detalles, pero también tiene que ver con factores sociales y políticos, porque en realidad Irlanda sí producía otros alimentos, pero eran los pobres los que no tenían acceso a esos alimentos y al perder su mayor soporte, que eran las papas, las papas, pues tuvieron grandes problemas alimenticios, se murió muchísima gente y muchísima más tuvo que migrar. De hecho, se le conoce como la gran hambruna en la historia de Irlanda. Afortunadamente, bueno, esta enfermedad se extendió en varios otros cultivos de papa y afortunadamente se logró controlar gracias a que se cruzó a las papas cultivadas con papas silvestres, como esta que ven aquí en la fotografía, y que tenían, como las papas silvestres están compitiendo o más bien están interaccionando con los patógenos en el estado silvestre, pues aquellas que logran sobrevivir a la enfermedad son seleccionadas por la selección natural y entonces pueden tener genes o alelos asociados con poder sobrevivir la enfermedad. Entonces, al cruzar la papa silvestre con la papa domesticada o cultivada, se logró conferirles resistencia. Sin embargo, también el patógeno sigue evolucionando, volvió a mutar y entonces volvió a infestar a las papas y se cruzó de nuevo con otras papas silvestres y así se ha hecho para mantener a raya esta enfermedad. Por cierto, algo muy curioso, esta foto que les acabo de poner aquí, de esta papa silvestre, que se fue tomada por un usuario de Naturalista, que ya vieron también aquí en algunas de las charlas en Conavio, esta papa silvestre es de hecho del centro de las zonas más altas de las montañas del centro de México, como por Texcoco, Toluca, todas estas zonas. Entonces, al final, papas silvestres de México ayudaron a poder combatir una plaga en las papas que se da a nivel mundial. El siguiente ejemplo que les quiero contar es la epidemia del tizón del maíz que se dio en el suroeste de Estados Unidos en 1970 y 1971. En ese entonces, y bueno, a la fecha, en esta parte de Estados Unidos se siembra mucho maíz híbrido, que son unas variedades de alto rendimiento que producen una gran cantidad de toneladas por hectárea y para generarlos, se requiere a la hora de hacer las cruzas para generar esa variedad en específico, es útil que solamente se crucen ciertas plantas con unas y no otras. Entonces, encontrar una variedad donde se podía evitar que los machos fueran fértiles, o sea, la parte macho de la planta que fuera estéril, lo cual facilitaba todo este proceso de generar estas variedades híbridas comerciales de alto rendimiento. Como resultado, el 85% del maíz que se sembraba en ese entonces tenía esta variación en particular. ¿Qué fue lo que sucedió? Que por coincidencia resultó que esa variedad era particularmente propensa a este parásito, a bipolaris midis, y lo que ocasionó fue que una enorme cantidad de plantas se perdieran por completo en ese año, llevando a pérdidas económicas de 6 mil millones de dólares en moneda actual, o bueno, del 2015. Entonces, pues realmente fue una plaga muy devastadora, que además avanzó muy rápido. Déjenme les pongo un ejemplo de mapitas. Este fue, este es un mapa de Estados Unidos, aquí está Florida, y pueden ver ahí en grisecito, en medio abajo, donde se introdujo primero esta plaga. Y esto fue en mayo, y en julio de ese mismo año ya se había expandido a toda el área que pueden ver aquí marcada en color gris. Entonces, este fue algo muy devastador para la agricultura de Estados Unidos. Como les digo, se perdió muchísimo de la cosecha con enormes pérdidas económicas, y eso llevó a que, en retrospectiva, se hiciera una frase que me gusta mucho, se las voy a poner aquí literalmente en inglés y se las traduzco. Una conclusión que hizo la gente que trabaja en agricultura en Estados Unidos fue que nunca más un cultivo de una especie importante debería ser moldeada de tal forma que fuera tan uniforme que pudiera ser universalmente vulnerable al ataque de un patógeno, un insecto o un estrés ambiental. Es decir, dijeron, ok, era muy útil tener el 85% de nuestro maíz con esta variedad en términos económicos porque facilitaba mucho las cruzas y elevaba el rendimiento, pero la consecuencia fue que un solo patógeno pudo acabar con una enorme área de cosecha porque todas las plantas pues eran muy susceptibles a contagiarse. Entonces, su conclusión fue que nunca más tendríamos que volver a tener una variedad, más bien una falta de variación o una uniformidad tan alta de tal forma que fuera universalmente vulnerable al ataque de uno de nuestros cultivos. Les puedo poner muchos otros ejemplos al respecto. No voy a entrar en detalle a cada uno porque se nos acabaría el tiempo de esta charla nada más poniendo ejemplos de catástrofes y creo que necesitamos unas noticias un poquito mejores, ¿no? Pero bueno, se los voy a enumerar por si algún día quieren entrar con más detalles a ver de cada uno. La epidemia que hubo en Irlanda después también se pasó a las papas en Escocia. Igualmente hubo una epidemia muy fuerte del café en Sri Lanka en 1870. El trigo en Estados Unidos también tuvo una fuerte epidemia causada por un hongo. El maíz en África en los 50's también y eso causó enormes e importantes hambrunas. Y luego hubo una serie de virus que atacaron el sureste asiático empezando por Indonesia, en el arroz de Indonesia, después se fueron a Filipinas, a la India y a Japón. Y ya en tiempos más modernos también volvió a ocurrir en Vietnam. Y cada una de estas epidemias ha sido bastante seria. Y bueno, actualmente hay una plaga del hongo Fusarium que está en plátanos del sureste asiático y Australia, pero pues empieza a esparcirse a otras partes del mundo y dada la conectividad que tenemos actualmente, pues nuestros plátanos están en grave riesgo, ya que la mayoría de los cultivos de plátanos se enfocan en una sola variedad que es susceptible a este hongo. Entonces estamos como casi que repitiendo de nuevo algunos de los errores del pasado. Ok. De todas estas historias tienen una moraleja en común y es que la diversidad de los cultivos siempre salió al rescate. Y aquí les puse, esta es mi versión de Susana a distancia, pero de super cultivos o super diversidad, es esta, ¿no? Si se fijan, pues en todas las historias que les conté, en un caso lo que hicimos fue cruzar a las papas con papas silvestres que tenían la variación y en el caso del maíz, en lugar de que se usara esa variedad que era particularmente susceptible, pues se cambió de variedades y ahora se utiliza una diversidad de maíces distintos que bajan la probabilidad de que uno en particular sea tan susceptible a una plaga, ¿no? Entonces es un buen ejemplo de cómo en todos esos casos la diversidad ha salido al rescate y lo mismo se repite con los ejemplos de el arroz, el café e incluso los plátanos que les conté hace rato. Por eso, a las biólogas nos gusta decir que mantener la diversidad es como tener un seguro en contra de cambios ambientales inesperados porque no sabemos exactamente cómo, qué enfermedad, a qué enfermedad va a ser susceptible una de nuestras cultivos o una de nuestras variantes de cultivos. Sin embargo, si tenemos muchos distintos, pues la probabilidad de que todos sean susceptibles a lo mismo baja. Entonces, al tener diversidad tenemos una mejor capacidad de enfrentar el riesgo porque disminuimos la probabilidad de que todo nuestro cultivo sea universalmente, como decía Ustred, universalmente vulnerable a esa nueva enfermedad. Aquí quiero hacer un alto en el camino y es de hecho en lo que me voy a enfocar en el resto de la charla. ¿De qué hablamos cuando decimos diversidad de los cultivos? ¿Y de dónde sale esta diversidad? La podemos ir y encontrar en los mercados, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de esa diversidad que vemos en los mercados? Y por ende, ¿cómo le hacemos para que esa diversidad se pueda mantener y nuestros cultivos no sean propensos a un ataque que pueda causar una grave epidemia? Entonces, voy a empezar por contarles qué es la agrobiodiversidad o la diversidad de cultivos. Esta es una definición muy amplia, pero yo me voy a enfocar en sus componentes principales, ¿no? Que incluyen la agrobiodiversidad a las especies cultivadas, por supuesto. Por ejemplo, en esta bonita milpa del Estado de México tenemos calabaza, maíz y tenemos frijol, ayocote, que son esas de las florecitas rojas. Entonces, todas esas son especies cultivadas, forman parte de la agrobiodiversidad, pero en esa milpa también hay especies toleradas o fomentadas, es decir, especies silvestres que salen solitas, pero que podemos tolerar o incluso fomentar que salgan porque también pueden ser comestibles, por ejemplo, los quelites. Además, la agrobiodiversidad incluye a los parientes silvestres, es decir, a las especies silvestres que están cercanamente relacionadas con nuestros cultivos. Por ejemplo, este es un ayocote silvestre que tomé aquí en, esta foto la tomé en el bosque de Tlalpan, aquí en la Ciudad de México. Como pueden ver, sus semillitas son muy chiquitas, ¿no?, en comparación a la de los ayocotes que son unos semillotes grandotes y quienes hayan ido a Puebla en Navidad seguramente han comido ayocotes, ¿no?, son el señor frijolote. Y la versión silvestre pues tiene semillas chiquitas. La agrobiodiversidad también tiene a las comunidades asociadas a los agroecosistemas que incluye a microorganismos, por ejemplo, las bacterias que forman risobios en las raíces de las leguminosas como el frijol, pero también incluye a los seres vivos que viven en el agroecosistema, por ejemplo, todos los artrópodos incluyendo esta arañita que pueden ver ahí y que pueden ser tanto depredadoras de los cultivos como depredadores de los depredadores como esta araña. Y por último, pues también están otros animales que pueden visitar los agroecosistemas pero que no necesariamente tienen todo su ciclo de vida ahí, por ejemplo, este colibrí que le gusta mucho ir y polinizar los ayocotes. La agrobiodiversidad además incluye a toda la variabilidad que hay dentro de cada especie, es decir, si pensamos en el maíz, yo siempre creo que cuando hablamos de el maíz de México deberíamos decir los maíces de México porque en realidad la diversidad dentro de un solo cultivo, el maíz, es enorme. Estas son, por ejemplo, algunas de las 64 razas de maíz nativo del país y además dentro de cada una de esas razas existe diversidad genética, es decir, diferencias entre los organismos, entre los individuos, maíces de una población y de otra. Por ejemplo, la señora mazorca de Olotillo que ven aquí puede tener sus ocho hileras, flexibilidad y otras características de la raza Olotillo, pero los Olotillos que se cultivan en Chiapas pues van a estar genéticamente diferenciados de los Olotillos que se cultivan en Oaxaca o en Guerrero por la distancia geográfica y porque hay un poco de distintas variaciones ambientales. Entonces, si consideramos que un país como México tiene una enorme cantidad de variaciones ambientales que pueden ver en este mapa donde los colores reflejan la temperatura durante la época de mayo a octubre que es la época de lluvias en el país y los puntitos negros son los registros que tenemos de variedades de razas nativas de maíz. Como pueden ver, el maíz en México se cultiva a lo largo de un ambiente, de un gradiente de ambientes muy amplio. Esto quiere decir que adentro de un solo cultivo hay mucha diversidad genética que le permite adaptarse a esas condiciones. además, la agrobiodiversidad también incluye el conocimiento y las preferencias culturales y formas de manejo de esa diversidad. Les pongo un ejemplo que me gusta mucho. Los maíces de grupos indígenas del noroeste de México y del suroeste de Estados Unidos son regiones muy áridas, como saben, Arizona, Chihuahua, todas esas zonas son muy áridas y las culturas originarias de esos sitios cultivaban maíz y al hacerlo seleccionaron aquellos maíces que pudieran sobrevivir en condiciones áridas. Estas formas de sobrevivir en realidad no están nada más dadas mágicamente por los genes, sino que también están relacionadas con el manejo. Por ejemplo, este maíz que pueden ver aquí en la imagen de la izquierda tiene la capacidad de, sin albur, elongar mucho el mesocotilo. Lo cual quiere decir que lo podemos, el mesocotilo es esta parte que se ve así como blanquita de la semilla antes de las hojas. Eso quiere decir que los podemos sembrar a una profundidad como hasta de 30 a 40 centímetros y van a ser capaces de germinar en esa profundidad y estirarse, 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 estirarse hasta salir a la luz. Los indios, navajo y hopi sabían esto y entonces, y muchos de los pueblos indígenas de México también y entonces siembran los maíces a esa profundidad de 30 a 40 centímetros en lugar de nada más hacerlo a unos cuantos centímetros, 4 o 10, algo así. Eso les permite a las plantas acceder a la humedad que está ahí abajo de la tierra y entonces sobrevivir a pesar de que no haya lluvia. Pero, si se fijan, aquí se requiere de ambas cosas. Se requiere del conocimiento de que hay que sembrar ese maíz profundo y se requiere también de la capacidad genética de ese maíz de germinar desde esas profundidades. Esto es algo, esa capacidad de germinar desde las profundidades es algo que se ha perdido en la mayoría de las variedades comerciales de maíz. Otro ejemplo del efecto del conocimiento y el manejo de la diversidad es el trabajo que hizo nuestro colega Mauricio Belón en el ejido de Vicente Guerrero cerca de Tuxtla Cuchillas, Chiapas donde él demostró cómo los y las campesinas de ese sitio son muy listos y no siembran nada más una variedad porque están conscientes de las diferencias que hay entre las diferentes razas y las diferentes variedades comerciales y tradicionales que hay del maíz. Entonces muchos campesinos lo que hacen es sembrar hasta tres variedades por ejemplo el tuxpeño que es el de la izquierda este híbrido comercial amarillo y este olotillo que es el de la derecha y entonces saben que en determinadas condiciones les va a ir mejor a una raza o a una variedad y que el olotillo por ejemplo puede aguantar condiciones más feas y entonces pues de esta forma al tener diversidad como no sabemos cuáles van a ser las condiciones de ese ciclo de cultivo al tener diversidad pues tenemos capacidad de tener un rendimiento una cosecha entonces ese conocimiento y esas formas de manejo también forman parte de la agrobiodiversidad sin embargo pues tenemos varias líneas de evidencia que demuestran que en el mundo se está perdiendo la agrobiodiversidad y les quiero poner como ejemplo estos números históricamente los seres humanos hemos utilizado alrededor de 7000 especies para la alimentación a nivel mundial entre todos los países y esto es considerando las principales fuentes de alimento no nada más como un condimento sin embargo hoy actualmente se usan solo alrededor de 150 fíjense pasamos de 7000 o sea de una posibilidad de 7000 opciones a solamente 150 y la mayoría de la gente solamente consume 15 de estos cultivos a lo largo de pues de un año y si se fijan en realidad la producción de carbohidratos está en realidad sesgada a muy pocos cultivos tenemos el arroz por supuesto el maíz y el trigo y esos tres se llevan la mayor parte de la producción de carbohidratos a nivel mundial entonces estamos poniendo todos nuestros huevos en una canastita o en tres canastitas nada más lo mismo también se puede ver adentro de cada uno de los cultivos por ejemplo en México tenemos todas las variedades de razas nativas más todas las razas nativas de maíz más las variedades que hay adentro de cada una sin embargo se pueden sustituir o se están sustituyendo en algunos lugares por unas pocas decenas de variedades comerciales que además son genéticamente muy parecidas entre sí y acuérdense del problema que les conté de las plagas que hubo en Estados Unidos de igual forma del lado derecho pueden ver un ejemplo del número de variedades que había por cada cultivo y estas eran variedades comerciales que había en Estados Unidos de cada uno de esos cultivos por ejemplo de sandía había 338 de chicha los 408 de pepinos 285 y así había una gran cantidad de variedades de cada uno de esos cultivos eso fue en 1903 80 años después casi para iniciar el nuevo milenio se pasó a nada más 16 variedades de pepinos 79 de jitomates 27 de sandías y así entonces realmente ha habido un decremento de la cantidad de variedades que tenemos adentro de un solo cultivo entonces espero que con los ejemplos del inicio sobre el problema de las epidemias haya quedado claro que pues conservar la agrobiodiversidad es una muy buena idea ahora ¿cómo vamos a conservar la agrobiodiversidad? bueno nosotros en Conavio creemos que lo primero que tenemos que hacer es uno entender cómo se genera de dónde sale la agrobiodiversidad y dos enfocarnos en mantener los procesos que la generan y en este caso son procesos tanto sociales como biológicos que les voy a explicar a continuación entonces la agrobiodiversidad es un producto de la evolución bajo domesticación cosa que voy a explicar ahorita lo primero es que nuestros antepasados hace alrededor de 10.000 años o un poco más eran cazadores recolectores entonces cuando empezaron cambios climáticos tuvieron que pasar de nada más poder ir y cazar y recolectar a sus alimentos a comenzar a fomentar que estos alimentos se produjeran a sí mismos entonces lo que hacían nuestros antepasados es que empezaron a manejar una especie silvestre por ejemplo en el caso de este ayocote que es un tipo de frijol donde pueden ver que tiene unos frijoles muy chiquitos que además son difíciles de digerir porque la planta no quiere que nos comamos sus semillas pero siempre hay un poco de diferencias entre los individuos de una misma especie entonces a lo mejor había ciertas semillitas que eran más grandes o más fáciles de digerir y entonces nuestros antepasados comenzaron a preferir ese tipo de plantas como resultado de este proceso que se conoce como selección artificial porque estamos influyendo cuáles son las plantas que vamos a sembrar o que vamos a fomentar y por ende que van a ser más abundantes a la siguiente generación después de este proceso durante muchas generaciones tanto de la planta como de seres humanos se llega a las formas o las especies domesticadas que en el caso de este fasciolus coxinus o ayocote se ven así entonces como pueden ver tenemos pasamos de semillitas muy chiquitas a semillas bastante más grandes en estas fotos están a escala entonces realmente pueden ver la diferencia de tamaño y podemos cocinarlos y disfrutarlos muchísimo en Puebla y en otras partes de México pero en Puebla son más sabrosos y no tengo ningún sesgo al respecto lo tengo ok entonces como se pueden imaginar este proceso que acabo de describir pues involucra la intersección de la diversidad biológica que es la variación de los parientes silvestres que hay adentro de cada especie y luego la diversidad cultural que son pues las prácticas y las preferencias porque no es lo mismo a lo mejor en cierta parte del país nos gustan más los frijoles de un tipo y en otras de otro lado cada pueblo tiene su frijol y por lo tanto vamos a hacer procesos de selección diferentes cuando tenemos esa intersección pues es que surge el proceso de domesticación y ese proceso entonces es el que queremos lograr mantener para mantener la agrobiodiversidad esto es particularmente importante en nuestro país porque somos uno de los lugares donde se inventó la agricultura eso es algo muy grande inventó la agricultura se inventó en varias partes al mismo tiempo también se inventó en Mesopotamia y se inventó en China o en esa zona y México fue uno de esos lugares en la zona conocido como Mesoamérica al inventar aquí la agricultura pues obviamente también está relacionado con que aquí se comenzaron a domesticar los primeros cultivos de Mesoamérica y estos incluyen por supuesto al maíz pero también la calabaza que de hecho parece que se domesticó primero la calabaza y luego el maíz frijoles chile amaranto vainilla tomate verde nopales entonces conservar la agrobiodiversidad en un lugar donde la agrobiodiversidad se empezó a inventar en tiempos ancestrales pues es particularmente importante en comparación a otros lugares que no tienen una historia tan rica como les decía hace rato este proceso lo iniciaron nuestros ancestros hace alrededor de 10.000 años pero continúa hoy es decir no es algo que pasó hace 10.000 años y que ya chido gracias por participar sino que es un proceso gradual y que se da de forma continua por eso las elecciones que hacen nuestros campesinos y campesinas son las que mantienen la diversidad de cultivos y la diversidad de razas y variedades que podemos ver adentro de los cultivos estos son dos ejemplos de los pósters muy bonitos que tenemos en Conavio que tratan de forma visual explicar cuál es esa enorme diversidad que tenemos en nuestro país y aquí hay algo que quiero que reflexionemos qué significa que en un país como México continúe la domesticación de los cultivos bueno en un estudio que hicimos en la Conavio encontramos que esto en realidad se está dando en un área muy grande que está distribuida por muchas varianzas por un agradiente climático muy diverso entonces al final lo que tenemos son alrededor de 4 millones de hectáreas bajo agricultura campesina en ambientes distintos y que están sujetas a agricultura por millones de campesinos y campesinas diferentes que además tienen preferencias culturales distintas y que por ende pues van a también a generar diferentes variaciones esto se los voy a explicar ahorita con más detalle en este diagrama entonces imagínense que tenemos toda esta gradiente altitudinal y latitudinal y de todas por todo México donde se siembra maíz lo voy a poner solo con un ejemplo de maíz donde se siembra maíz desde 3.000 metros de altitud hasta el nivel del mar desde bosques templados y fríos pasando por desiertos hasta zonas muy cálidas y tropicales cerca de las costas cada uno de esos campos son pequeños tienen diversidad genética es decir que las plantas de maíz son distintas entre sí y aquí hay un proceso muy importante los y las campesinas utilizan después de la cosecha utilizan una parte de la semilla de esa cosecha como semilla para el siguiente ciclo que es la flecha grande que pueden ver a la izquierda al hacer eso estamos hay dos procesos de selección hay un proceso de selección natural que quiere decir que pues las semillas que elegimos son aquellas de las plantas que lograron producir semilla y por lende son aquellas plantas que estuvieron lo suficientemente adaptadas a esas condiciones de frío o de calor para producir semillas y entonces cuando usamos esas semillas a la siguiente generación pues vamos a aumentar la cantidad de plantas que van a estar mejor adaptadas a esas condiciones en particular a eso se le conoce como adaptación local pero en paralelo acuérdense que esa selección de semillas la hacen millones de hogares que tienen sus preferencias a lo mejor en tal parte nos gusta que el maíz esté más suavecito o más dulce y en otra parte nos gusta que sea más duro y que nos llene más la panza entonces este tipo de preferencias también actúan sobre las semillas que estamos eligiendo y que van a aumentar a la siguiente ciclo de cultivo y cuando conjuntamos esa selección artificial que hacemos los seres humanos con la selección natural que hace indirectamente el ambiente pues vamos a generar toda esa enorme variación genética que hay dentro de las diferentes razas de maíz de México y además el hecho de que esto lo haga muchísima gente en pequeños campos separados entre sí lleva a algo que los que hacemos evolución conocemos como tamaño efectivo de población es decir que la población de maíz que se reproduce año con año es muy alta y esto hace que se mantenga la diversidad genética esto por ejemplo es distinto en las variedades comerciales donde la semilla se produce en un solo sitio porque disminuye la cantidad de diversidad y los individuos que se utilizan para generar la semilla son pocos y parecidos entre sí entonces la cantidad de diversidad que pueden albergar es menor que la que alberga este sistema de agricultura campesina entonces lo que queremos en Conavio es ayudar a que se mantenga este proceso que les acabamos de explicar ahora voy a cambiar un poco de tema y se acuerdan de la papa silvestre que les hablé al principio bueno ese tipo de papa se conoce como pariente silvestre los parientes silvestres de los cultivos son aquellas especies que son cercanas evolutivamente a los cultivos por ejemplo un caso que a lo mejor es más fácil de entender que las plantas es el de el perro y el lobo entonces el perro se domesticó a partir del lobo el lobo es la especie silvestre ancestral pero además pues hay diferentes especies de lobos el lobo mexicano por ejemplo pues no es la misma especie de lobo de algún lugar de Europa y Asia que se utilizó para domesticar al perro por ende el lobo mexicano es un pariente del lobo y un pariente del perro pero más lejano que el ancestro y lo mismo pasaría por ejemplo con los coyotes son parientes de los lobos pero pues ya un poquito más lejanos pues lo mismo ocurre aquí al lado de los cultivos son la especie ancestral y además las especies cercanas a esa especie dentro de la evolución de estas plantas importante es mencionarles que las especies cultivadas mantienen solamente una fracción de la diversidad que hay en las especies silvestres porque a la hora de domesticarlas pues no agarramos a todos los lobos o no agarramos a todos los teocintles que es la especie ancestral del maíz y que pueden ver aquí en mi manita sino que agarramos solamente pues unas poquitas plantas de unas poblaciones eso nos lleva a que tengamos como un subconjunto de la variación y obviamente como les había dicho antes si en nuestro país se domesticaron muchas de las primeras especies de cultivos pues nuestro país es un hot spot de o sea un lugar donde hay muchísima abundancia y riqueza de estos parientes silvestres de cultivos les voy a poner un ejemplo en México tenemos 5 especies domesticadas de frijol que pueden conocer en nuestro muy bonito póster con sus respectivas especies de estral cada una de ellas pero además en nuestro país existen casi 60 de las 70 especies de frijol del mundo todos esos son los parientes silvestres lo mismo ocurre con decenas de otros cultivos que se domesticaron en nuestro país como la calabaza los maíces por supuesto los tomates el chile aguacates etcétera esta figura es de un artículo científico que acaban de publicar nuestros colegas del instituto de ecología y me gusta mucho porque muestra como dentro de un complejo de especies silvestres y domesticadas realmente hay mucha variación en rojo pueden ver la variación del maíz cada puntito es una muestra de maíz y la distancia entre los puntitos dice es como una especie de resumen gráfico de qué tanta diferenciación genética hay entonces pueden ver que todos los maíces las 59 razas o 64 razas de maíz de México pues están con sus diferencias pero más o menos agrupadas ahí juntas y todos los demás puntitos que ven los azules verdes morados son muestras que se tomaron de teocintles que son parientes silvestres del maíz y las especies ancestrales que están en diferentes partes del país y como pueden ver la distancia entre los puntos que no son rojos es muy grande y demuestra que el universo de diversidad genética del género sea que es el género donde está el maíz es muy amplia si la comparamos nada más con la que está en los puntitos rojos que es la del maíz cultivado ok entonces lo que queremos hacer en Conavio como ya les dije es lograr mantener ese proceso entonces para hacerlo pues primero queremos ayudar a que se conozca la diversidad de cultivos de raíces mexicanas pueden seguirnos con ese hashtag tanto en las redes de Conavio como en YouTube hay unos videos muy bonitos que pueden ver donde contamos un poco acerca de la diversidad que hay adentro de cada uno de estos cultivos otra cosa que queremos hacer es fomentar a que se reconozcan las contribuciones de los y las campesinas de nuestro país tuvimos una publicación en la revista Este País donde resumimos los resultados del artículo científico del que les platiqué antes y además estamos relanzando nuestra página de la Conavio de divulgación donde van a poder encontrar mucha información incluyendo cuáles son las contribuciones que hacen los y las pequeñas productores del país que injustamente han sido catalogados como improductivos cuando en realidad nos proveen muchos beneficios a nivel de la diversidad y de la alimentación tenemos un proyecto GEF enfocado en la agrobiodiversidad mexicana cuyo uno de sus objetivos es apoyar a las familias campesinas para que puedan seguir manteniendo sus agroecosistemas y la diversidad que ellos albergan pueden enterarse más de este proyecto también en la nueva página de Conavio y ahí les puse el link abajito y finalmente también tenemos que es parte de lo que yo me dedico estamos ayudando junto con colegas de la UNAM y otras universidades a conocer la historia evolutiva de los cultivos de los que México es el centro de origen por ejemplo este ayocote fue el trabajo de Azalia Guerra y ella encontró que el ayocote se domesticó a partir de poblaciones silvestres del centro de México también pueden leer más acerca de cuáles son los cultivos en los que nos vamos a enfocar que son fueron domesticados en México y que México es el centro de origen a domesticación de ellos en la nueva página de Conavio puros comerciales otra cosa que hemos estado haciendo es integrar a los parientes silvestres de los cultivos de forma explícita dentro de las estrategias de conservación y esto es considerando no nada más a la especie como unidad sino pensando en que quede bien representada su diversidad genética sobre esto di otro seminario hace poco en el Instituto de Biología de la UNAM y les puedo dejar el link al respecto y también nuestra colega Ángela Cuervo de la Conavio también habló sobre eso entonces ahí en los comentarios ahorita les ponemos el link por si quieren saber más de este tema entonces en resumen lo que queremos es ayudar a mantener el proceso biocultural es decir que tiene factores biológicos pero también sociales que genera la agrobiodiversidad esto es el proceso de domesticación y estamos seguras de que esto va a ayudar a enfrentar plagas enfermedades cambio climático y otras sorpresas del futuro me van a decir pero ¿por qué cambio climático si ahorita estuviste hablando de enfermedades? bueno en realidad es un proceso parecido porque tenemos variación y tenemos mucha diversidad genética asociada a esa variación climática del país no sabemos cuáles van a ser las condiciones nuevas que presente el futuro tenemos algunas ideas algunos modelos pero pocas certezas lo que sí sabemos es que tenemos 10 mil años de evolución en los cultivos de México esparcidos por una amplia cantidad de ambientes y tenemos millones de años de evolución en los parientes silvestres también alojados a lo largo de todo el territorio nacional por ende esa diversidad es insustituible no puede llegar a lo que podría tener no hay manera de llegarle con otra tecnología entonces por eso creemos que la diversidad genética puede ser realmente una opción para enfrentar esas nuevas condiciones sea cual sea que sean por último les recomiendo que coman sano sabroso y sustentable porque al hacerlo al tratar de diversificar nuestra dieta y preferir los productos diversos vamos a fomentar el que se mantenga este hermoso proceso de domesticación quiero cerrar haciendo otro comercial el último mi queridísima colega Maelet Lozada va a dar otra charla que va muy en línea con esto dentro de la semana dentro del mes perdón de naturaleza mexicana y ella se va a enfocar en los quelites que son esas especies que le comenté que no están ni completamente domesticadas ni completamente silvestres sino ahí en medio y que además son muy sabrosos muchísimas gracias por su atención estoy viendo que hay muchísimas preguntas ahorita vamos a comenzar a responderlas a ver uy son un montón ok a ver si me da tiempo de todas bueno primero seferino galarza pregunta en los cultivos se mantiene la diversidad si consideramos que seleccionamos las mejores semillas de maíz por ejemplo por una cualidad que queremos la selección artificial conserva la biodiversidad si la selección artificial conserva la diversidad siempre y cuando sea hecha por personas diferentes en diferentes lugares porque eso lleva a diferentes preferencias seleccionando diferentes variaciones por lo tanto eso mantiene la diversidad no necesariamente adentro de cada de cada parcela pero si cuando agregamos a todas las parcelas juntas espero haber respondido tu pregunta seferino y por cierto si no me da tiempo de responder todas las preguntas o si se quedan con una duda después de mi respuesta yo no tengo facebook pero aquí en pantalla pueden ver mi twitter y estoy encantada de poder seguir respondiendo sus preguntas ahora arreo la rf nos pregunta si existe una base de datos abierta al público en la que puedan conocerse las variedades de maíz que hay en méxico y a qué enfermedades son susceptibles en la conavio tuvimos un proyecto muy importante que se llama el proyecto global de maíces nativos hay una página dentro de la página de la conavio que sabriel te encargo si puedes darle ahí el link en respuesta a esta pregunta en esa página tenemos entre otros resultados del proyecto global de maíces nativos tenemos una visualización que te permite ver cuáles son las razas de maíz de méxico donde están distribuidas y para algunas de ellas hay anotaciones de a qué son susceptibles esta base de datos se puede consultar tanto la base completa que puedes bajar a tu computadora y hacer los análisis que quieras con ella como de forma dinámica con una shiny app que hizo nuestro colega Alex Ponce de la conavio y con los otros muchos productos que hay del proyecto global de maíces nativos luego Ioguerra pregunta ¿las modificaciones a los cultivos ocasionan efectos al organismo que los consume? no estoy muy segura de tu pregunta creo que tiene que ver con organismos genéticamente modificados lo que te puedo responder si es al respecto de eso es que depende de cada caso depende de cuál fue la modificación que se le hizo al organismo por ejemplo si es un se le meto si se le puso un gen que lo hace tolerante a ciertos insectos en realidad es porque está produciendo una sustancia que es dañina para el insecto ¿qué tanto afectan a la salud humana? ha habido muchos estudios y es un poco controversial no se acaba de tener con certeza cuáles son realmente los efectos en la dieta humana ¿qué pros y contras tienen los organismos genéticamente modificados específicamente en el maíz? de nuevo la pregunta es que depende depende también del sitio en México estamos convencidos de que son más los contras que los pros porque México es centro de origen y de diversidad y de domesticación del maíz lo cual quiere decir que como expliqué antes tenemos a todas estas enorme cantidad de diversidad de parientes silvestres y de razas nativas el problema de introducir a variedades genéticamente modificadas es que se puede poner en riesgo esa diversidad y por ende sería quitarnos la serie de opciones con los cuales podemos enfrentar nuevos cambios entonces en los lugares donde somos centro de origen de los cultivos pues es más riesgoso introducir variedades genéticamente modificadas que en otros sitios es decir que el riesgo pues cambia dependiendo también del lugar los pros que tienen en los lugares donde no causa tanto riesgo biológico meterlos es que pueden tener por ejemplo un menor uso de agroquímicos porque se requiere menos cantidad de agroquímicos para combatir por ejemplo plagas de hierbas malas hierbas porque se pone menos se pone un gen que lo hace tolerante a un herbicida y entonces se puede poner menos de ese herbicida para matar a las hierbas el problema es que eventualmente las hierbas van a generar resistencia porque continúan evolucionando y entonces se vuelve un ciclo tienen algunos pros en el corto plazo pero tienen contras en el largo plazo y más bien tenemos que considerar cómo hacemos la agricultura en el mediano y largo plazo y considerando los riesgos que pueden ocasionar poner todos nuestros huevos en una sola canasta de qué manera Yasmina Gasejo nos hace una muy buena pregunta y es de qué manera la pérdida de diversidad tiene consecuencias en la salud bueno esta pregunta se puede responder en muchos niveles voy a tratar de ser breve uno de ellos es que pues como puedes ver hay una epidemia de obesidad y diabetes en nuestro país y esto está relacionado también esto está también relacionado con con la mala alimentación que tenemos en nuestro país se calcula que se tienen que comer como alrededor de cinco frutas y verduras diferentes diariamente para poder tener el repertorio de micronutrientes que nuestro organismo necesita entonces si no tenemos acceso a esa diversidad no cuenta comer cinco porciones de un mismo cultivo o de un mismo fruta o verdura tienes que tener cinco porciones de frutas y verduras diferentes entonces si no hay diversidad pues no tienes esos micronutrientes y voy a poner otro ejemplo de los micronutrientes en algún momento en África cuando se introdujo el maíz mejorado como mecanismo para aumentar la la productividad de calorías la cantidad de calorías que la gente podía consumir al meter ese tipo de maíz se introdujeron también prácticas agrícolas que involucraban por ejemplo no tolerar hierbas y a veces lo que para alguien es una hierba para un agrónomo a lo mejor para una persona puede ser un quelite o puede ser un cultivo que se cultive junto con el maíz por ejemplo la calabaza o el frijol entonces lo que pasó en África es que se introdujeron estas variedades que eran altamente productivas en términos del maíz y en términos de la cantidad de calorías totales pero se hizo que se dejaran de lado los pequeños cultivos asociados y entonces las personas si bien ya cumplían con el número de calorías que necesitaban ahora empezaron a tener problemas con los micronutrientes que antes obtenían de esas verduras asociadas al cultivo de maíz espero con eso responder tu pregunta Yasmina luego Oscar Romero pregunta si pasar de un sistema de producción de monocultivo a uno de agrobiodiversidad es posible teniendo en cuenta que lo que da más ganancias es el sistema de monocultivo si es posible esto no es fácil y también depende del contexto del lugar hay dos puntos que ver uno es el biológico y es que si los suelos han estado mucho tiempo bajo un sistema de monocultivo y de un alto uso de agroquímicos es posible que esos suelos ya no sean capaces de tener suficientes nutrientes para poder tener un sistema en policultivo con otras cosas entonces no es algo que se pueda hacer de un golpe en términos biológicos tan fácilmente tiene que hacer gradualmente y con diferentes técnicas agronómicas adecuadas y luego por el otro lado está lo social ¿qué es la productividad? la productividad si lo pensamos en el sistema económico actual que por cierto llevó a la situación en la que estamos de la crisis de salud pues puede ser que maximicemos en el corto plazo la ganancia económica de tener una mayor cantidad de toneladas por hectárea de maíz sin embargo para muchas personas la productividad no nada más es cuántas toneladas de maíz produciste sino a lo mejor qué otros cultivos también produjiste al mismo tiempo o qué otros micronutrientes produciste o también podríamos considerar qué bienes públicos como diversidad genética produciste entonces es complejo pero creo que nuestro sistema de producción de alimentos y ojalá que para eso ayude la nueva normalidad a la que nos a la que regresaremos cuando terminen las cuarentenas ese enfoque no nada más en enfoques reduccionistas pensando en la productividad como toneladas por hectáreas sino que podamos ser capaces de comenzar a integrar otros productos y otros servicios ambientales y evolutivos que pueden producirse en sistemas de agricultura más amenables con el medio ambiente y que fomenten la diversidad luego Yasmina pregunta ¿qué amenazas se enfrenta la agrobiodiversidad? bueno las mencioné quizás implícitamente en mi charla pero una de ellas son que la presión económica por tener un mayor rendimiento lleva a que en el corto plazo sea mejor enfocarse en un monocultivo que no nada más es de un solo de un solo de un solo cultivo como el maíz sino de una variedad específica de maíz y dentro de esa variedad muy poca variación genética porque eso en el corto plazo te va a aumentar el rendimiento económico sin embargo en el mediano y largo plazo pues aumenta mucho el riesgo de perder toda la cosecha por epidemias o por cambio de condiciones como con el cambio climático entonces la presión del sistema económico es una amenaza a la agrobiodiversidad porque favorece la especialización y desfavorece la diversificación por supuesto que eso también tiene que ver con los mercados y la relación entre el consumo y la demanda si nosotros como consumidores de productos agrícolas demandamos diversidad eso también favorece las condiciones para que los y las pequeños productores puedan producir esta diversidad por ejemplo les hago un súper comercial yo y varios colegas estamos suscritos a lo que yo llamo la caja de verduras sorpresa que me llega con los compañeros de Yolkan que es un grupo de agricultores de Xochimilco que producen una enorme diversidad de verduras que yo a veces ni siquiera conozco o que me sorprenden así de ah sí zanahorias blancas gran descubrimiento del día y pues como tenemos un grupo de personas que estamos demandando esos productos pues a ellos les es posible estar manteniendo esa agricultura en Xochimilco en sus chinampas entonces la relación con el mercado también es importante ¿qué otra amenaza? bueno otra amenaza muy importante es el cambio climático porque los lugares donde están cultivándose ahora nuestros cultivos no necesariamente van a mantener las condiciones climáticas adecuadas para continuar en el futuro y además con el cambio climático también amenazan que aparezcan más plagas y más enfermedades que puedan causar epidemias en los cultivos Teres Rodríguez me pregunta ¿qué debería ser un campesino interesado en recuperar y conservar la biodiversidad del maíz que produce? ¿a quién debe acudir o a qué instituciones? esta es una pregunta difícil de contestar estaba a tomar agua yo creo que en realidad es algo que está más en las manos de la gente que de lo que podamos hacer como gobierno o como instituciones se requiere que la sociedad valore la producción que ellos están haciendo la diversidad de productos que están haciendo para que haya una demanda tanto local como regional entonces realmente creo que quizás el primer punto es hay mucha gente que ya hay mucha gente convencida de la riqueza que tienen en sus manos con sus variedades nativas pero hay mucha gente que lamentablemente se ha creído el discurso de que sus variedades no valen o son chafas o son de pobres entonces lo primero que yo les diría es no se crean esos discursos discriminativos y tengan certidumbre de que sus variedades son muy valiosas no nada más para el presente sino también potencialmente para el futuro y ahora si lo que quiere hacer volviendo con la pregunta de Teres si lo que quiere es recuperar diversidad que por ejemplo se perdió en su localidad porque esta vez ocurrió que de repente pues se muere la última señora que cultivaba la raza tal en un pueblo y entonces pues ya se perdió la semilla y ya no se tiene esa semilla sin embargo en algunas ocasiones se tienen en bancos de germoplasma tanto del NIFAP como del CIMIT semillas de años posteriores hasta de 1940 por ejemplo de diferentes partes de México entonces ahí sí cualquier persona puede ir y decir yo quiero semilla de esta raza de esta zona de México y pueden ir y volverla a sembrar y recuperar en sus pueblos esto se conoce como rematriación y por ahí también hay varios articulitos bonitos que lo describen Miguel Trezemono me pregunta si Conavio identifica algún riesgo contra la biodiversidad de los agroecosistemas en México mediante el convenio UPOB91 esta pregunta la verdad yo no podría darte una respuesta concreta en este momento pero lo voy a consultar con mis colegas del área para poderte responder bien porque es algo un poco delicado y te hacemos llegar a una respuesta concreta Betty Tobar pregunta ¿qué se está haciendo para resguardar la información genética de las diversas variedades de maíz? esta es otra pregunta también difícil México está involucrado hay hay muchos problemas no sé a qué nivel responder tu pregunta por eso estoy temblando un poco la pregunta se puede responder a nivel de la diversidad sin tener que tener las secuencias genéticas porque simplemente la diversidad genética son las semillas son los recursos genéticos que están ahí en ese sentido México ha sido muy cuidadoso de los tratados con otros países en términos de intercambios de semillas no ha firmado convenios que en otros países sí se han hecho y además el tema del protocolo en Nagoya está México digamos que es participante pero todavía no ha dicho exactamente cómo se va a llevar a cabo es algo que la actual administración tengo entendido que está trabajando en ello de la Semarnat entonces espero que pronto tengamos más resolución al respecto y sobre la información genética si te refieres como a publicarla en línea es algo que todavía está en mucho debate porque por un lado unos dicen bueno si yo publico algo en ese momento pues otros lo pueden utilizar y aprovecharse entonces quizás deberíamos de no publicar esa información sin embargo también en el momento que algo es público queda claro de dónde salió originalmente y por ende es más fácil señalar cuando alguien te lo robó lo cual se ha dado por ejemplo en unos ejemplos de frijol no en México en ningún lugar de Centro o Sudamérica donde a partir de unas bases públicas que se tenían de frijoles se pudo demostrar que una compañía de creo que de Estados Unidos había hecho una variedad que en realidad no era una variedad hecha por ellos sino que en realidad habían tomado pues una variación que le pertenecía a un pueblo entonces el hecho de que estuviera pública esa información sirvió para contrarrestar ese ejemplo a lo que voy es que no se ha resuelto si el que la información genética sea algo público es algo que puede ayudar o perjudicar a la conservación de la agrobiodiversidad es un debate muy amplio y de nuevo hay varios colegas dentro de la Conavio que se especializa en ese tema y que podrían dar una mejor respuesta que la que yo voy a dar aquí pero lo importante es que sí esté que se transparentice o sea que esté claro quiénes están trabajando y que si hay información que esta sea pública información que estén haciendo compañías o diferentes investigaciones científicas pues que quede claro con qué de dónde salieron las muestras con las que se está trabajando nos pregunta Fercho Nahual de Cuatl qué bonitos nombres si hay aspectos particulares a considerar para la promoción y conservación de la diversidad de plantas arbences comestibles asociadas a los cultivos eso no lo voy a responder porque Maelet en esta diapositiva que les hago aquí el comercial seguramente va a tocar ese tema con mucha mayor profundidad además ella es un encanto entonces Maelet ya tienes tu primera pregunta aquí hecha por Fercho y luego Xochitl Díaz pregunta qué problemas relacionados con el cambio climático enfrentan y enfrentarán los cultivos en México bueno el primero es que las temporadas de lluvias han sido un poco erráticas en el cuándo empiezan y eso ha hecho que se muevan las temporadas de siembra antes la gente podía sembrar algunos cultivos en mayo y ahorita los están moviendo hasta junio los de junio los están moviendo a julio y pues cada año es un poco así uy ojalá le haya atinado también la canícula que es este periodo como un mini periodo de secas a la mitad del periodo de lluvias esa canícula está siendo también un poco más impredecible o un poco más larga y eso hace que uno pueda iniciar la siembra todo va muy bonito y de repente viene una canícula inesperadamente larga o inesperadamente fuerte en términos de la temperatura y pues se puede perder el cultivo eso ya está pasando o sea yo conozco campesinas y campesinos en mi propia experiencia donde eso es un hecho y antes pues no sucedía así o no de manera tan frecuente y luego hay otros dos amenazas causadas por el cambio climático que son que se espera que ocurran mayores en mayor frecuencia y mayor intensidad fenómenos meteorológicos como huracanes un huracán pues normalmente es terrible porque termina con toda la cosecha de un ciclo no de una persona o de un grupo de personas sino de un montón de personas de toda una región eso pone en riesgo a la seguridad alimentaria de la región pero también pone en riesgo la también pone en riesgo el que se pierda toda la semilla en ciertas variedades entonces ese es un riesgo muy grande para combatir ese riesgo en concreto se están fomentando que haya bancos de semilla comunitarios que funcionen a nivel local o regional y que eso permita que si se pierde toda la cosecha por un fenómeno catastrófico como un huracán pues que por lo menos no se pierda la semilla y no se pierda por ende la diversidad genética de esa variedad que es tan preciada para esa comunidad y otro punto que va a ser particularmente serio sobre todo para las zonas de Tabasco y Campeche es el incremento del nivel del mar porque eso va a hacer que obviamente las zonas costeras van a tener un incremento del nivel del mar pero también va a ser que las inundaciones a zonas no tan costeras pero cerca de las costas de nuevo particularmente en Tabasco sufran inundaciones muy fuertes más recurrentes y esto de nuevo aunque no haya un huracán el que haya una inundación que abarque muchísimos kilómetros cuadrados pues lleva a pérdidas muy importantes y creo que son esas todas las preguntas entonces creo que vamos a dar por terminada esta sesión se los agradezco muchísimo les dejo también aquí como les decía mi twitter por si me quieren hacer otra pregunta y le voy a pedir a mi compañero que me ayude como yo no tengo facebook que me ayude a pasar los links de las páginas que mencioné aquí en los comentarios y de nuevo muchas gracias y buen provecho hasta luego chao no se me ya cortaron no lo puedo cortar yo lo tienen que cortar aquí mi compañero voy a seguir diciendo adiós que me digan que ya adiós la gente me me no no no